Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Ingrid Troye y esto es la crónica de Get Hire. En Florida se vivió el Florida Swamp Fest, uno de los festivales más extravagantes de BMX. Las pruebas de este evento consisten en cruzar un inmenso charco de lodo sobre un barandal de metal, montarse por peligrosos loopings o wall riders imposibles, hechos literalmente de material reciclado. Son algunas de las cosas que hacen de este encuentro uno de los más divertidos del año. Esta competición, que tiene un perfil divertido pero a la vez peligroso, para todo aquel que intentó superarlo, se enfrentó a retos tan difíciles como la Odyssey Vortex Challenge, la Ramchamp, un dudoso looping construido a base de pallets, o el Backyard Champs Jump, lo más parecido a un salto al infinito. La competencia consistió en atravesar un lodazal sobre un rail de lo más rudimentario, el mítico Subrosa Sun Rail. Atravesar rampas entre Fango, el Monster Energy Scotty Kramer Obstacle Course y la Shadow Coffin Jam. Una prueba en la que debían hacer el Best Trick en un ataúd situado al final de una rampa. Continuando con la competencia de trail para terminar con una fiesta con música y pirotecnia donde se incendiaron todas las rampas montadas. La crónica de hoy y yo, Ingrid Troye, queremos invitarlos al Festival del Globo 2019, este 20 y 21 de abril, volando el paraíso, en Cancún, en el club de golf Poc Tapoc. Los esperamos. Mientras tanto, en Blueberry Mountain Bike Trails de Tasmania, Australia, 44 kilómetros y 2.000 metros de desnivel, repartidos en seis especiales cronometrados, fueron los encargados de coronar a los campeones de la segunda parada de la Senduro World Series 2019 de MTV. De la Intense Mavic Collective, la francesa Isabelle Courdurier mantiene el liderato del circuito mundial de enduro tras imponerse en la primera, la tercera y la quinta de los seis especiales. Mientras que en las otras tres quedó segunda. Las ganadoras de esas otras etapas fueron la estadounidense Jill Kintner, que se impuso en dos de ellas, siendo el segundo lugar en esta parada de la EWS. Mientras que el tercero se lo lleva la australiana Rowena Fry, ganadora de una etapa. La categoría masculina también repitió campeón de la primera parada, en este caso el belga Martin Maes del GT Factory Racing, que curiosamente ganó también la mitad de las etapas. En su caso fueron las tres primeras. El resto se las repartieron bikers que debido a su irregularidad no pudieron entrar a un podio, que ocuparon el francés Florian Nicolai, Canyon Factory Enduro Team, segundo lugar, y el australiano Connor Fearon, Kona Factory Team, en el tercer lugar. La tercera etapa del Enduro World Series se desplazará a la isla de Madeira, en Portugal. Será el 11 y 12 de mayo, con ocho especiales, 70 kilómetros y 2.480 metros de desnivel positivo. Con los mejores lugares en los mejores estadios. Butacas OMSI. Búscanos en prodizacinco.com.mx. Y de regreso en nuestro continente, los norteamericanos ya tienen la selección de skateboard, siendo el primer equipo nacional en la historia para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En junio de 2018, USA Skateboarding se convirtió en la 50ª selección reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Estadounidense, arrancando así con el minucioso proceso de selección. Esta selección fue escogida por USA Skateboarding, autoridad máxima del monopatín de Estados Unidos. Han anunciado una selección de las 16 estrellas que representarán al país, gracias a las clasificatorias de las distintas competiciones celebradas a nivel estatal. Divididos según modalidad, street o park y género, la selección ha quedado así de espectacular. Park Mujeres. Brighton Sauner, Bryce Westein, Jordyn Barat y Nicole House. Park Hombres. Alex Orgente, Tom Scharr, Tristan Rini y Zion Bright. Street Mujeres. Alexis Sablón, Jen Soto, Lacey Baker y Mariah Duran. Street Hombres, Chris Joslin, Jager Eaton, Lui López y Naija Houston. Josh Friedberg, presidente de la USA Skateboarding, afirmó tener ganas de acompañar a estos atletas, un auténtico dream team, en su primera aventura olímpica. La crónica de hoy y yo, Ingrid Troye, queremos invitarlos al Festival del Globo 2019, este 20 y 21 de abril, volando el paraíso, en Cancún, en el club de golf Poc Tapoc. Los esperamos. De nuevo, otra semana con una noticia trágica. El mundo del downhill está de luto por la muerte de Corrado Herín, uno de los pilotos leyenda del downhill. Este piloto italiano de 52 años se había retirado en 2002 tras dejar una larga lista de logros desde la medalla de bronce en el campeonato del mundo de Downhill de Bale, en 1994, a conseguir la medalla de oro tres años después. O ganando una diferencia abismal de 30 segundos en el campeonato del mundo de Valdisole en 2016. Falleció en un trágico accidente al estrellar su aeronave cerca de las pistas de esquí de Torknon, a Osta, en Italia. Corrado, bombero y profesor de snowboard, volaba junto con dos compañeros cuando de repente se descontroló la aeronave y acabó estrellándose cerca de un remonte de las mismas pistas, terminando así con su vida. Sus acompañantes, quienes sobrevivieron, se encuentran en el hospital en estado grave. Sus logros, esfuerzos, pasiones y personalidad quedarán en la historia deportiva del downhill. Descanse en paz, Corrado Heri. Y de la tragedia, vámonos a lo que fue un éxito para Fabian Bosch, quien en el snowpark, el tárter, sale como vencedor del gran valida Total Fight. El campeón del mundo FIS de Big Air 2019 y el medallista de oro en los X Games confirmó su condición de favorito tras liderar la sesión clasificatoria del viernes, logrando una mejor ronda en la final de zona de saltos. Estoy muy feliz con esta victoria, ya que llevo los últimos años mejorando mucho en Slope Style aparte del Big Air, afirmó Fabian tras vencer en la 15ª edición del gran valida Total Fight. Y concluyendo, la semana pasada hice podio en la World Cup de Suiza y esta victoria es increíble. El circuito estaba muy bien, impecable, la meteorología fue algo adversa en las clasificaciones, pero hoy el tiempo ha sido perfecto. Pero la competencia no fue nada fácil, ya que las puntuaciones estuvieron muy cerradas. De los 12 riders que pasaron a la final, el americano Colby Stevenson cumplió con su cometido y ejecutó a la perfección la ronda que tenía en mente. Pero solo lo llevó casi a alcanzar la victoria, quedando en segundo lugar. Mientras que el tercer lugar se lo lleva el español Javi Gizzo, consiguiendo el mejor resultado de su carrera deportiva en una competencia de este nivel internacional. El español declaró, llevarme el tercer puesto en mi primera Total Fight con un nivel de Copa del Mundo me da la confianza necesaria para afrontar la temporada que viene con más ganas. Con los mejores lugares en los mejores estadios. Butacas OMSI. Búscanos en Prodisa5.com.mx Y ahora vámonos hasta Cantabria, España, donde se dio la séptima edición de la OACHU Fusion, única prueba del mundo que combina skate, surf y snowboard, gracias a la singularidad de este lugar que permite disfrutar de las olas en el mar y de la nieve en la montaña. La primera prueba se da en el agua con el surf, en la playa de Loredo, Riva Montana al mar. Con olas de un metro y vientos favorables dieron sitio a los 100 participantes de donde los ganadores fueron. En la masculina, el cantabro Marcelino Botín, campeón de España en surf. Y la vasca Yara Domínguez en la femenina. En el skate, en el bowl del Espacio Joven Roca Mar, Loredo, se disputó la segunda prueba, skate, surf, skate. El vasco Iago Domínguez se impuso entre los chicos con una increíble ronda final. Y la cantabra Victoria Tazón hizo lo propio entre las chicas con mucho flow sobre el patín. Y en snowboard se ha disputado la jornada final en alto campo, de nuevo con sol y temperatura primaverales, donde ha tenido lugar la prueba de snowboard. Estrenando formato de banquet slalom, los riders han ido bajando de uno en uno hasta dos veces, parando el cronómetro lo más rápido que podían. El más veloz entre los chicos ha sido el argentino Andy Barroso. Mientras que Yara Domínguez ha bajado más rápida que nadie entre las chicas. Y en el sur de España se llevó a cabo el primer Open Surf Barcelona, apoyado por el club Llebre Sport, hecho histórico para la ciudad de Condal. Barcelona tiene la escuela de surf con más alumnos inscritos y es la ciudad del estado donde más tablas de surf se venden. Inicialmente la competencia iba a ser en febrero, pero se tuvo que esperar las condiciones necesarias para poder realizarla, ya que las olas no tienen tanta frecuencia como en el norte de España o en la parte de Andalucía que da el Mediterráneo. Según la información publicada en el sitio web del torneo, participaron 32 Open hombres, 32 Open damas, 16 juveniles y 8 sub-14. Una vez teniendo la luz verde, se dio inicio el abierto de surf durante el penúltimo fin de semana de marzo donde se pudo disfrutar de unas ricas olas. De acuerdo a los reportes de los distintos sitios de pronósticos, a partir de la tarde del jueves, un suel alrededor de un metro con entre 7 y 10 segundos habría quebrar la ola más famosa de Cataluña. Entre los asistentes se encontraron Alex Vilalta, quien es referente del Mediterráneo, Yaxi Muñahín, surfista de las grandes, quienes disfrutaron muchísimo del evento. La crónica de hoy y yo, Ingrid Troye, queremos invitarlos al Festival del Globo 2019. Este 20 y 21 de abril, Volando el Paraíso, en Cancún, en el club de golf Poc-Tapoc. Los esperamos. Continuando por Barcelona, la inline skater Mary Muñoz vuelve a las calles de Condal para dominar los rincones más arriesgados de la ciudad. Después de que en 2018 consiguiera clasificarse en el tercer puesto en la FISE World Series y ganar el segundo campeonato de España de Roller Freestyle, Mary comienza el año con una nueva victoria en la Winter Clash que se llevó a cabo el pasado febrero en la ciudad de Eindhoven de los Países Bajos, llevándose el primer puesto. Con espíritu temerario, voluntad incansable y sobre todo con mucha pasión, se le ve a la patinadora bilbaína, quien pretende visibilizar el deporte femenino a través de su proyecto. Un canal en Instagram de patinadoras, Bladies TV, con el cual espera recibir financiación y beneficiar a otras compañeras, pues ella es consciente que mucho limita el desarrollo de este deporte el escaso apoyo económico. Solo queda esperar su participación en el World Roller Games Barcelona 2019, que se celebrará del 4 al 14 de julio. Yo soy Ingrid Troye y eso fue La Crónica de Get Hired. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la crónica de hoy y arroba en zapatillas.